Hola, soy Yuli Aldana, médica con enfoque en medicina estética, biológica y capilar. El día de hoy te quiero hablar un poco sobre las enzimas inteligentes y aquí tengo una marca llamada Tiber. Las enzimas tienen lipasa, colagenasa que nos ayudan a destruir el tejido graso y a firmar la piel. Podemos entonces trabajarlas en caso de flacidez facial. Si queremos manejar esa papada, las enzimas inteligentes son una buena opción. Ellas por lo general vienen en ampollas líquidas que se van a inyectar en esa zona a trabajar. Ellas se aplican en dosis pequeñas en el tejido graso, ayudando a quemar el tejido adiposo y a firmar la piel, pegándola y evitando la flacidez en la zona donde estamos quemando la grasa que no deseamos. Se recomiendan sesiones cada 15 días, mínimo 5 y pues la cantidad de sesiones dependerá de la necesidad del paciente y aquí en mi consultorio realizamos este procedimiento. Te invito para que me sigas en mis diferentes redes sociales como Derea Yuli Aldana, que te suscribas a mi canal, es me gusta este procedimiento y lo compartas. Gracias.